¡Hey! ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en la FENAPO Y vamos a ir a preguntarle a las personas Que nos cuenten ¿Qué se necesita para que los conquisten? Espero les guste mucho este video Y ¡Ánimo! Tengo una gorra y se la volteé Y tenía el atlas Y yo dije ¡Mmm! ¡Ret flash! No le guste ver cine de arte ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos A un nuevo video ¿Qué se necesita para que te conquisten? Me traten bonito Me pongan atención Y ya con eso Nada más con eso No me engañen, no me engañen Importante, importante eso Que luego son infieles los hombres Es al revés, nada de cierto Ay no jamás Las mujeres son malas fieles Quisiera pedirte que me perdones Por serte infiel Te lo juro que puedo cambiar Ya estoy yendo a rehabilitación ¿Qué se necesita para que te conquisten? Chingos de lana wey Que esté chida la morra si no no Echale ni que estuviera tan carita Un chingo de lana y la morra guapa Si no ni pa' qué wey El único monstruo aquí eres tú Con eso me conformo No, pues quién no Hasta yo Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¿Qué se necesita para que te conquisten? Un ramo buchón, la neta No, no me gustan las flores Pero sería bonito Que tenga dinero Que venga con dinero El ramo Sí, como barro En serio Me vale verga También, papá También que me diga que Que ella me quiere andar conmigo Que ella lo diga O sea, que ella se te declare Sí, yo no O sea, que hueva Anota eso Anota eso ¿Qué se necesita para que te conquisten? Actitud Yo creo que sí sería lo principal Pues para que yo me Me conquisten Este buen sentido del humor Y que, pues sí Que me haga reír Que sea así como Que tenga buen humor Hazlo reír mucho Sí Hazlo reír a carcajadas ¿Qué se necesita para que te conquisten? No, pues que estén chaparritas Bonitas Pero pues yo Ya tengo novia Y pues la amo Sí, pues que sea detallosa Como eso ella conmigo Sí, como si estas cosas pasaran ¿Qué se necesita para que te conquisten? Ah, yo creo que ser igual que yo Soy muy serio Muy tranquilo Y buena persona Pues no suelo salir mucho tampoco ¿Qué se necesita para que te conquisten? Ah, pues que tenga buen sentido del humor Y que sea inteligente ¿Así de fácil? Sí Nada más Nada más ¿Con eso? Con eso Eres grande, Drake ¿Qué se necesita para que te conquisten? Con que respire O opcional Si se puede Nada, con que estén más o menos Un poco más altas que yo Me gustan las altas No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh 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 No está bien esto, eh